Oigan, primero que nada yo quiero agradecerles esta oportunidad que me dan de venir a saludarlas, a visitar aquí Salas Pérez. Pero don Tobías decía algo muy importante, en verdad, sí me gustaría que alguien de aquí con toda tranquilidad, con mucha confianza, por favor, que se parara, tomara la palabra y que nos diera a conocer algunos de los problemas que aquejan aquí a esta comunidad limítrofe con el Estado de Durango. Nosotros solicitamos el baño, el granaje, si nos pueden hacer el favor de ayudarnos con el granaje. Otra persona, solamente que nomás yo lo necesite, pues bueno, no tendría sentido. Bueno, muchas gracias. Lo más fácil es que yo le diga luego, luego, no, sí, yo me comprometo aquí con el drenaje. Pero la verdad es que yo debo ser muy honesto también con ustedes, yo voy como candidato a diputado federal. El diputado federal no maneja recursos, el diputado federal no administra los programas ni ejecuta las obras. Y que por eso yo les pido que no nos empiecen a ver como el tradicional político que viene, promete y luego ni cumple ni regresa. No, que nos vayan viendo como gente que en verdad nos preocupa el país que traemos, el Estado y por supuesto el municipio de Sombrerete con todas sus comunidades, incluyendo Jodiagua. Al igual que ustedes, estamos queriendo un cambio para México, un cambio con rumbo, con idea. Queremos recuperar cosas muy básicas, queremos recuperar la tranquilidad, la paz social que perdimos en este país. Queremos recuperar el vigor y la productividad del campo mexicano. Está el tema de la salud, está el tema de la educación, está la falta de servicios públicos que no están avanzando a la velocidad que quisiéramos. Faltan muchas pavimentaciones de calle, faltan drenajes, faltan ampliaciones de tendidos eléctricos, falta alumbrado público. Falta que mejoremos, no nada más nuestros sistemas de recolección de basura, sino también nuestra propia cultura del manejo de la basura y del cuidado del medio ambiente. A Zacatecas le tiene que ir mejor, a Sombrerete le tiene que ir mejor, a San Martín le tiene que ir mejor. En la posibilidad de que Peña Nieto gane la presidencia de la república, vamos a tener un aliado de Zacatecas. Y cierro agradeciéndole a todo el equipo del PRI de aquí, de Sombrerete, que es, si mal no recuerda, es la quinta o la sexta ocasión que estamos aquí en el marco de la campaña. La sexta ocasión nos faltan otros tres, cuatro que no le aflojen, vamos en un proyecto entero. Y les agradezco por supuesto a todos ustedes. Les pido a la gente que le den un aplauso a los PRIistas de Sombrerete que están entregados en esta campaña. Pero agradecerles también a ustedes, cierro con una bonita frase que se le adjudica a la madre Teresa de Calcuta. Dice que hombre que no vive para servir, tampoco sirve para vivir. Yo espero algún día poder servirles a ustedes. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.